Damas y caballeros, ¿cómo estamos? Miren, aquí dando una especie de seguimiento a un video que subimos hace unos meses de los mejores consejos que les podíamos dar para iniciar a hacer streaming. Afortunadamente, muchos de ustedes nos dieron una muy buena retroalimentación y quieren más tips, sobre todo para controlar el stream, la calidad, dependiendo de lo que ustedes estén. Aquí vamos a hablar de dos perspectivas. Un stream quizás de arte o cosas muy sencillas donde no hay mucho movimiento en pantalla y un stream 100% gamer para tener la mejor calidad y utilizando la plataforma de Restream.io que también les dejamos un link allá abajo en la descripción por si ustedes se quieren unir. Así que, si tienen dudas de qué es Restream, vayan y vean el primer episodio para que estén al pendiente ahí. De todas maneras, ese último episodio se los vamos a dejar al final de este video. Muy bien, lo primero es que, como ustedes sabrán, hay dos maneras de ver esta cosa. Obviamente, tienes que tener en cuenta que también tienes que tener una velocidad mínima de subida para que lleves a cabo X o Y tarea. Es más gentil hacer un stream de arte que de videojuegos, también por lo que tiene que pasar en pantalla. Recuerda que, al final de cuentas, tiene que haber un codificador que, dependiendo de la intensidad de movimiento que hay en la pantalla, puedes necesitar más velocidad de subida que la que tienes ahorita. Al contrario de lo de arte. Arte es muy estático, hay pocos cambios, no necesitas tanta velocidad de subida y es más gentil por si tú quieres hacer streaming, quieres estar dibujando, pintando o haciendo cualquier otra cosa. Pero, entonces, sí hay que distinguir que son dos cosas diferentes. Recordándoles que también, Restream.io puede enviar a múltiples lugares sus streams. O sea, puede hacer la transmisión simultánea en Facebook, en Twitch y en YouTube por si tú todavía no eres partner y estás viendo en qué plataforma podrías quedar. Recordarán esta pantalla que les estoy mostrando. Entonces, yo aquí ya tengo ligados mis sitios que, en este caso, me interesarían dos. Tenemos YouTube y Twitch. Ya vean el video anterior para que sepan cómo hacerlo. Y aquí lo que vamos a ver es que vamos a actualizar el título. Vamos a poner, vamos a jugar. Vamos a relajarlo. Pintando. Entonces, tú le vas a poner aquí, en tipo de contenido, no va a ser gaming, va a ser música y arte. Y le vas a dar actualizar. Ya se va a actualizar y aquí te va a estar diciendo los títulos que ya tienes en tus streams. Hay que estar enlazando esto directamente a Restream. Automáticamente, aquí ya se nos actualizó nuestra información que tenemos que tener. Y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, si tú quieres mandar a múltiples fuentes, obviamente tienes que hacerlo dentro de OBS. OBS es la herramienta que vamos a utilizar siempre. No se me preocupen por ello. Nada más que recordándoles, para un stream de arte, lo mínimo que estoy recomendando son 6 megabits de subida. Si no tienes los 6 megabits de subida, puedes estar teniendo muchos problemas, porque también tenemos que ajustar la calidad. La calidad va a ser suficiente como para que tú tengas 720p, un stream de salida de 720p y a 30 cuadros por segundo. Realmente, para arte, no necesitas mucho más. Puedes agregarle más calidad si tú pones el tamaño directamente a 1080p. Y a lo mejor a 30 cuadros por segundo también te lo va a dar. Pero esa velocidad de subida te puede poner en jaque. Pasamos a OBS, vamos a configuración y aquí en configuración vamos a darle en emisión. En emisión, aquí vamos a colocar restream.io y vamos a conectar nuestra cuenta que nosotros ya tenemos en restream. Y ya que lo tenemos, vamos a darle permitir. Y listo. Bueno, aquí ya estamos en las distintas ventanas. Tenemos la ventana para actualizar. Si es que vamos a ir a jugar o vamos a hacer otra cosa, aquí podemos cambiar el título. El chat, aquí te va a decir qué está pasando en ambas redes sociales que yo estaría conectándome. Y también te va a estar identificando los usuarios de distintas plataformas. Eso es muy útil para saber con quién estás hablando. Por supuesto, aquí podemos apagar el stream en alguno de los dos lados. Y listo. Ya que enlazamos la cuenta a restream e hicimos todo eso, en el momento que nosotros presionemos inicia transmisión, automáticamente el stream se va a ir a ambas plataformas y van a salir las notificaciones y tus usuarios ya van a estar aquí. ¿Sale? Entonces eso es muy, muy, muy clave para hacerlo. Obviamente, para entonces ya debes de saber capturar tu pantalla y sobre todo manejar tu webcam. Si no lo sabes hacer, hay muchos tutoriales allá afuera. ¿Qué vamos a hacer aquí en configuración antes de que vayamos en vivo? No vamos a ir en vivo ahorita, pero sí vamos a comunicar unas cosas de esta situación. En el caso de que tú no seas gamer, entonces vamos a hacer stream por procesador. Procesador, esto obviamente puede poner tu máquina un poquito lenta, sobre todo si tienes programas que estén utilizando el procesador, puede ser un poquito lento, por eso también vas a ver que quizás la responsabilidad se baja y por eso necesitamos un equipo un poco más robusto, pero con estas opciones que yo te voy a dar, yo creo que va a ser más que suficiente. En este caso vamos a poner decodificador X264 para el stream de arte. Vamos a poner CBR y vamos a poner una velocidad de aproximadamente 3500. KVPS. Eso es lo que vamos a dejar. Vamos a dejar esto en VeryFast, no es necesario que lo toques. De aquí vamos a ver el apartado de video. El apartado de video corresponde con tu monitor. Si tú tienes un monitor 4K, idealmente debes de cambiar la salida no a 4K, sino a Full HD. Pero en este caso vamos a ir menor que Full HD porque no queremos estar saturando la red por si es que tienes una velocidad un poquito lenta. Entonces de 4K se nos va a comprimir a 720p y le vamos a poner 30 cuadros por segundo. Ya, el último ajuste que vamos a ver es en avanzado y en gama de colores va a ser completo. Vamos a aplicar, aceptar, preparas tu escena, preparas tu webcam, preparas todo lo que tienes que hacer, tu interfaz y demás, y en el momento que le das iniciar transmisión, ya estuvo. Eso es todo lo que tienes que hacer para estar haciendo tu stream de arte. Ya sea que pongas tu webcam arriba, ya sea que también pongas otra webcam acá. El chiste es que tú estés jugando con ello. Pero estas son las características principales para hacer un stream de arte. En el caso de que lo que estamos viendo es que sea un stream para gaming, 100% foco gaming, pues tenemos ahí que hacer otras distintas cosas, otras distintas configuraciones. Ya teniendo esos 10 megas, pues obviamente tenemos que cambiar aquí también otra vez lo de la resolución. Entonces vamos a tener que hacer una transmisión a 720p y a 60 cuadros por segundo. Hay gente que tolera los 30 cuadros por segundo, pero realmente no es lo ideal. Vamos a dejarlo en 60 siempre, siempre y cuando tengas esos 10 megas liberados. Si tú tienes más de 10 megas liberados, puedes subirlo obviamente a Full HD y a 60 cuadros por segundo quedas más que de lujo. Ya estás óptimo ahí. Entonces ya de ahí nos vamos a ir a salida porque ya pusimos las opciones de emisión que es en restream. Entonces en salida pues sí vamos a poner la escala normal, pero aquí sí te voy a decir algo. En este caso recomendamos 1000% que estés utilizando NVIDIA porque las tarjetas de video de NVIDIA tienen un códec NVENC. El códec NVENC no va a hacer lo mismo que hace X264. NVENC utiliza un apartado de tu tarjeta de video que permite hacer ese codificado de alta calidad, de suma alta calidad y que no tenga tanto impacto en tu sistema. El impacto en tu sistema sería de un 5% aproximadamente, mientras que en la opción de X264 puede haber un impacto de hasta un 40% en el desempeño de tu equipo. Es por eso que nosotros utilizamos esta opción. Si tú tienes AMD, pues también puedes utilizar el códec de AMD, pero vas a tener menor calidad que lo que está pasando con NVIDIA y quizás también tengas más inestabilidades. Por eso recomendamos esta marca para trabajar. Y aquí vamos a permitir el máximo de lo que nos esté dando, 7500 KBPS. Eso es lo que vamos a hacer. Aunque te digan que requieres menos, intenta hacerlo. Si todavía no eres partner ni nada por el estilo, intenta dejarlo en 6000. De todas maneras, no hay muchas opciones para tus usuarios que les permita bajar la opción de calidad. Así que, bueno, puedes irte ahí o puedes bajarla hasta 4500 si ya ves que es muy crítico y tus usuarios se quejan mucho. Entonces aquí vamos a dejar precisamente todos estos settings así como están. ¿Sale? Obsérvalos, velos, no modifiques absolutamente nada. Si tú utilizas este sistema de NVIDIA, tienes que también estar al pendiente de NVIDIA Broadcast. NVIDIA Broadcast nos permite reducir el ruido de nuestros micrófonos, que no estemos escuchando a los vecinos, que tu mamá está haciendo algo en la sala de tu licuadora o se le ocurrió aspirar cuando tú estás en la cámara. Esto te permite anular todos esos ruidos con inteligencia artificial. En la cámara también puedes quitar el fondo, puedes difuminarlo, puedes hacer que tengas tracking en la cara y todo eso ya lo vas a estar personalizando tú directamente en tu stream, en el programa de OBS. Eso ya lo tienes que tener preparado en tu escena. ¿Ok? Y ya no tenemos que hacer nada más. Solamente reafirmar que estemos en el servicio de restream ya con nuestro nombre y contraseña. Y aquí en esta parte tenemos que ver lo de la captura del juego. En propiedades le vas a dar que verifique o que esté capturando una ventana específica. Ya sea que el nombre del juego que tú quieras y aquí hay que estarlo buscando. ¿Sale? Ya con eso aceptar, ya puse tu webcam, ya está tu audio, ya está todo perfecto y estás listo para transmitir. En este caso no tengo una webcam porque yo estoy utilizando la mía para estar grabando este video. Entonces, pues ya con esto ya puedes, en el momento en el que tú le des iniciar transmisión, el stream se va a repartir entre YouTube y Twitch y entre los demás tiers que tú tengas. Si eres un miembro ya premium, te lo puedes llevar a cabo. Pon el enlace que está allá abajo en la descripción. Puedes unirte a ellos y hacer lo de pago. Y listo, ya vas a salir con la máxima calidad hacia ambas plataformas y te vas a estar comunicando con todos y cada uno de ellos. De esa manera, es la manera que tú tienes completo y total control de tu stream y lo que quieras hacer. Obviamente, si estás en un stream de arte y luego te quieres pasar a juegos, puedes hacerlo directamente dentro de la opción de OBS. Aquí actualizas el título de lo que tú estás viendo, seleccionas el juego que vas a estar jugando y listo, nos vamos. Y si no quieres estar en YouTube, lo apagas y te vas a Twitch. Te sigues en Twitch sin que tu stream se haya interrumpido para absolutamente nada. Así que estas son las herramientas que nosotros les presentamos para que ustedes estén iniciando en su streaming y estén buscando ese partner. Si ustedes quieren saber aún más de las cosas que también hace aquí Restream, pues díganos para hacer un tercer video y que ustedes tengan ya la guía completa. Muchachos, ha sido un placer para mí el haberles presentado este video y esta información y espero que les sirva mucho en esa empresa, en eso nuevo que ustedes están haciendo para que les salga muy bien todo lo que llevan a cabo aquí en las transmisiones y se estén divirtiendo mucho con sus propias comunidades. Entonces, sin más por el momento, se despide detrás de cámara y edición está Gaby y el señor pollo aquí enfrente como siempre emocionado de que se agregue nueva gente a esto. Nos vemos a la que sigue. Bye bye.